Es un gusto saludarlos chicos y chicas, espero estén muy bien en la comodidad de su hogar. En este video pues seguiremos avanzando en el curso de matemática en el tema de factorización. Lo que corresponde trabajar es el caso número 4 llamado trinomio de la forma x al cuadrado más bx más n. Si recordamos un poquito lo que habíamos trabajado estaba el caso de factor común, la diferencia de cuadrados y el trinomio cuadrado perfecto. Haciendo énfasis en el trinomio cuadrado perfecto, recordábamos que tenía tres términos y le sacábamos raíz cuadrada al primer término y al tercer término. Como base esencial teníamos que comprobarlo si el doble de esas raíces daba este término de en medio. Si daba ese caso podríamos factorizar por trinomio cuadrado perfecto. Pero ¿qué pasa cuando un término no tiene raíz cuadrada exacta? Pues ya no podemos seguir aplicando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a hacer la prueba del trinomio para que se den cuenta en qué casos vamos a utilizar este método. Entonces veamos, si se recuerdan lo que hacíamos para el trinomio cuadrado perfecto era al primer término, acá damos raíz cuadrada. ¿Cuál es el valor? Raíz cuadrada de x al cuadrado me da x. Excelente, este término tiene raíz cuadrada. Bien, veamos el tercer término. Raíz cuadrada del tercer término No tiene No tiene No tiene Podemos ver de que este término No tiene raíz cuadrada exacta. Si lo comprobamos con calculadora Observen Que la raíz cuadrada de 7 No me da un valor exacto. Por lo tanto, aquí me doy cuenta de que no puedo aplicar el trinomio cuadrado perfecto. El método del trinomio cuadrado perfecto. Muy bien. Ahora veamos este ejemplo. Que está acá. Intentemos hacer la prueba. Raíz cuadrada de x Yo sé que al sacar raíz cuadrada me da como resultado x. Muy bien. Queda claro. Y vamos con el tercer término. La raíz cuadrada del tercer término es 2. Pero mucho ojo. Algunos podrían decir Ah, mire, mire profe. El primer término tiene raíz cuadrada. El tercer término tiene raíz cuadrada. Por lo tanto, es un trinomio cuadrado perfecto. La respuesta me podría quedar x más 2 elevado al cuadrado. Pero ojo. Falta un paso. Tenemos que comprobar si este término realmente es un trinomio cuadrado perfecto. Y veamos. Recordamos en la comprobación. Este término lo multiplicaba por este, estos dos. Y por último lo dividía, bueno, lo multiplicaba por 2. ¿Sí? Entonces, x por 2 me da 2x. Y 2x por 2 me da 4x. Lo voy a anotar acá. Ahora mi pregunta es. ¿Será que este valor es igual a este valor? Claro que no es igual. Entonces, como veo de que este término no es igual a este. No puedo factorizarlo por el método del trinomio cuadrado perfecto. Aunque estos valores sí tengan raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, digo que este no es un trinomio cuadrado perfecto. Yo sé que se estarán preguntando. Bueno, pues sí, ya vimos que no son trinomios cuadrados perfectos. Entonces, ¿cómo se factoriza? Para eso vamos a ver el siguiente ejemplo. Que comprendamos el método. Bien, este método es muy usual. Bueno, en algunos libros no aparece. Pero, sin embargo, muchos especialistas lo utilizan. Para que sea más fácil entenderlo. Entonces, este método se llama el método de la tabla. Al momento de que yo lo desarrolle, ustedes pueden buscar un nombre que sea más atractivo. Y así podamos identificar un método mucho más preciso. Bien, entonces, vamos a realizar la factorización de este trinomio por el método de la tabla. Entonces, vamos a copiar. Vamos a reconstruir una tabla de esta forma. Muy bien. Entonces, vamos a introducir el primer término. Que es este término que está acá. Lo voy a introducir acá. Entonces, sería x al cuadrado. Y también voy a introducir el tercer término. Que sería 7. Le voy a copiar el sí. ¿Sí? No se le sorprende. Entonces, sería más 7. Muy bien. Y en este otro que tengo acá, voy a escribir el término que queda en medio. Sería positivo 8x. Muy bien. Ahora, voy a colocar lo siguiente. En este cuadrado que está acá, voy a escribir siempre 2x. O sea, voy a escribir una x acá, forma superior y una inferior. ¿Sí? Entonces, miren. Estas 2x, para este caso, siempre las voy a escribir. Siempre. ¿Por qué? Veamos lo que pasa. Si yo multiplico x por x, tendría que darme x al cuadrado. ¿Sí? Si recordamos la multiplicación de monomios. Por ejemplo, si yo tengo un monomio x al cubo, y lo multiplico por x al cuadrado, lo que se hace es copiar la base, que es x, y sumar sus exponentes. 3 más 2 me da 5. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasaría si yo tengo estas letras. a a la 10 por a a la 3. ¿Qué es lo que se hace? Copio la letra y sumo sus exponentes. 10 más 3, 13. Bien. Lo mismo pasaría acá. x por x, ¿verdad? x al cuadrado. Porque este tiene un exponente 1, y este tiene exponente 1. Entonces, 1 más 1 me da x al cuadrado. Entonces, por eso es que siempre voy a escribir estas dos x. Una superior y una inferior. Bien. Ahora necesito dos números que al multiplicarse me den 7. Pero antes de encontrar esos dos números, voy a asignar un signo para cada uno de estos espacios. Entonces, vean. Siempre vamos a hacer esto. Voy a multiplicar el signo del primer término por el del segundo término para colocarlo en este espacio. Y después voy a multiplicar el signo del segundo término por el signo del tercer término para colocarlo en este espacio. Entonces, sería positivo por positivo me da positivo. ¿Sí? Y ahorita voy a asignar el otro signo. Positivo por positivo me da positivo. Muy bien. Y asigné mis dos signos. Ahora, voy a buscar dos números que al multiplicarse me den 7. ¿Qué número será? Pensemos un momento. Si nosotros multiplicamos 3 por 2 me da un valor de 6. ¿Será que 7 no es 7? Podría también multiplicar 3 por 3. 3 por 3 me da 9. Es un valor que no es igual a 7. ¿Será que existen dos números que al multiplicarse me den 7? Claro que sí. Podría ser un poquito irónico pensar esto. Pero, la respuesta sería 1 por 7 es igual a 7. Entonces, los dos números que estoy buscando son 1 y 7. ¿Sí? Entonces, voy a anotar. El 1 lo voy a escribir acá. ¿Sí? Y el 7 lo voy a escribir abajo. Entonces, multiplico. 1 por 7 me da 7. Y positivo por positivo me da positivo. Este paso es crucial. Tienen que procurar que la multiplicación de estos dos términos de x de abajo. En este caso es sencillo porque el método me pide copiar estos x. ¿Sí? Eso ya ustedes lo van a escribir. El único problema son estos dos números. ¿Sí? Tienen que procurar que el signo les dé igual a acá y que la multiplicación también les dé igual a esto. Bien. Ya habiendo realizado esto, voy a hacer la prueba. Entonces, la prueba consiste en multiplicar cruzado. Esta x la multiplico por este 7 y esta x la multiplico por este 1. ¿Sí? Entonces, la prueba va a consistir en esto. Primero realizo esta multiplicación. x por 7 da 7x y x por 1 me da x. La prueba consiste en esto. Si al sumar estos dos términos me da el que yo tengo aquí abajo quiere decir de que he terminado la factorización. En dado caso, si la suma de estos dos términos no da el que está aquí abajo quiere decir que hice algo mal. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer la suma. 7x más x me da 8x. Por lo tanto, quiere decir de que la factorización que he realizado es correcta. Bien, y a todo esto alguien me dirá qué bonito hacerlo, pero ¿cuál es la respuesta? Bien, la respuesta es esto. Estos dos términos los voy a introducir en un paréntesis. Sería x más 1. Y estos dos términos los voy a introducir en otro paréntesis. Sería x más 1. Excelente. Entonces, la factorización del trinomio que tengo acá sería x al cuadrado más 8x más 7 es igual a estos dos. los términos. Muy bien. Entonces, es así como realizamos una factorización del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ya saben que por cualquier duda pueden pausar el video o pueden retroceder. Para seguir reforzando haremos un segundo ejemplo. Tenemos que realizar la factorización de este trinomio. Entonces, simple vista podemos ver que esto no es un trinomio cuadrado perfecto porque el 6 no tiene raíz cuadrada exacta. Ustedes mismos lo pueden comprobar si yo saco la raíz cuadrada de 6 me da decimales. Y por lógica no existen dos números enteros que al multiplicarse por sí mismos me den 6. entonces vamos a recordar el método lo que hago es hacer una tabla ¿sí? Entonces en este espacio voy a introducir el primero y el tercer término entonces sería x al cuadrado menos 6 correcto este término aquí está y x al cuadrado acá si no es importante ahora recuerda voy a anotar estos dos valores estas dos x ¿por qué? porque me recuerdo que al multiplicarlas me tienen que dar lo que tengo aquí abajo ¿sí? Entonces para este caso dijimos que siempre vamos a colocar estas x bien ahora voy a asignar signos a cada uno de estos espacios y lo que hacía era multiplicar el signo del primer término por el del segundo término entonces como este es positivo entonces escribo positivo por negativo me da negativo bien ahora para saber qué signo escribir aquí hago la multiplicación del segundo término por el tercer término entonces sería negativo por negativo me da positivo muy bien ahora si recordamos aquí nos faltó un paso teníamos que escribir el signo bueno teníamos que escribir el signo que quede en medio entonces aquí vamos a escribir menos x este fue el único paso que nos faltó bien entonces ahora que ya tengo asignado estos dos signos voy a buscar dos números que al multiplicarse me den negativo seis qué números podrán ser bien elijamos estos unos podrían decir uno por seis si uno por seis me da seis excelente unos podrían decir dos por tres es igual a seis si puedo utilizar estos entonces a modo de elección ustedes pueden utilizar cualquiera de estos dos números pero cuáles van a saber cuál utilizar lo van a descubrir cuando hagan la comprobación al final entonces vamos a hacerlo primero con el uno y con el seis yo aquí puedo escribir uno y puedo escribir seis y bien y puedo hacer la multiplicación negativo por positivo me da negativo excelente y uno por seis también me da seis excelente pero aquí no he terminado porque tengo que hacer la comprobación y la comprobación consiste en esto multiplicar cruzado x por seis me da seis x y x por menos uno me da menos x si al momento de sumar estos dos me da menos x quiere decir de que he hecho el procedimiento correcto veamos entonces entonces la suma de estos dos términos ¿cuánto me da? signos distintos se resta y se coloca el signo de la cantidad mayor por lo tanto esto me da cinco x y cinco x sería igual a menos x pues no es igual entonces estos dos números no me van a servir voy a intentarlo con estos dos que tengo aquí entonces vamos a volver a hacer el procedimiento voy a volver a borrar y estos dos números los signos no importan porque ya los colombian entonces voy a escribir tengo dos números dos y tres entonces voy a empezar primero con el dos y con el tres roto dos y tres y veamos negativo por positivo me da negativo dos por tres es seis excelente vamos a la comprobación x por tres me da tres x y menos dos por x o ustedes podrán decir x por menos dos también es menos dos x si la suma de estos dos me da el que está aquí abajo quiere decir de que he terminado el procedimiento entonces signos distintos se resta y se coloca el signo de la cantidad mayor tres menos dos me da uno y copio la x en este caso sería x pero vean esta es positiva y esta es negativa por lo tanto puedo decir de que estos dos números son los que más se acercan pero no me dio el resultado en la comprobación que quería entonces si esto les pasa de que les da el mismo valor pero con signo distinto entonces lo que van a hacer es cambiar el orden de los términos si aquí estaba el dos y aquí estaba el tres entonces escriban primero el tres y por último el dos entonces hagamos ahora la prueba que necesitamos x por 2 me da 2x y x por menos 3 me da menos 3x muy bien entonces hagamos la prueba y notemos de que signos va a dar signos distintos se resta y se acuerda que el signo de la cantidad mayor el signo de la cantidad mayor sería el negativo y ahora resta 2 menos 3 me da 1 un x entonces veamos de que este valor es igual al que por lo tanto la factorización de este trinomio sería igual a x menos 3 por x más 2 esto quedará claro lo importante es que ustedes si no comprendieron algún seguimiento puedan pausar y retroceder es importante para que desarrollen sus habilidades entonces vamos a resolver este trinomio también nos damos cuenta a simple vista de que no es cuadrado perfecto porque este término no tiene raíz exacto entonces lo que vamos a hacer es aplicar el método de la tabla voy a realizar esto 2 bueno este cuadrado que está acá y voy a anotar en este espacio voy a anotar el primero y el último es aplicación del primer término el signo del primer término por el signo del segundo término positivo por negativo negativo ¿si? muy bien y realizo lo siguiente negativo por positivo me da negativo muy bien ya que tengo esto establecido lo que voy a hacer es buscar dos números que al multiplicarse me den 21 ¿qué números podrán ser? algunos podrían decirme que es 3 por 7 yo sé que me da 21 o podría ser también 1 por 21 ¿si? ya saben de que ustedes pueden hacer la prueba y depende mucho de qué habilidades desarrollen para encontrar estos ¿si? entonces voy a arriesgarme y voy a utilizar estos dos números primero para ver si estos son los que satisfacen entonces voy a escribir primero voy a escribir el 3 y después voy a escribir el número 7 entonces hago la hago la multiplicación negativo por negativo me da positivo 3 por 7 me da 20 excelente ya llegué al primer paso que yo quería ahora voy a comprobar voy a comprobar si esto está correcto ¿cómo lo hacíamos? aquí se me olvidó copiar otra vez sabemos de que aquí vamos a poner el signo que está en medio que es menos 10 x entonces voy a realizar la multiplicación cruzada y si al sumar los términos me da esto quiere decir que he resuelto correctamente esta factorización entonces multiplico x por menos 7 me da menos 7x y x por menos 3 me da menos 3x ahora hagamos la prueba signos iguales se suma y se mantiene el mismo signo por lo tanto aquí me quedaría negativo y 7 más 3 me da 10x muy bien entonces vean este término es exactamente igual a este por lo tanto quiere decir que he resuelto correctamente la factorización y como me quedaría expresada yo digo que este trinomio al factorizarlo es igual abriendo dos paréntesis coloco este resultado en el primero y este resultado en el segundo por lo tanto la respuesta final es x menos 3 por x menos 7 muy bien espero les haya servido el video saben que pueden retroceder pausarlo y siempre recuerden las recomendaciones no salgan de casa laven sus manos con jabón y lo más importante tengan la calma y el amor en familia muchas gracias